Jalisco es un estado privilegiado en el mapa de México. A lo largo de la costa del Pacífico, nuestro estado cuenta con bosques tropicales, manglares, arrecifes de coral, sitios que albergan especies marinas. Este año, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente de la Costa Sur realizará una actividad en el sitio Ramsar Estero La Manzanilla, en colaboración con el Cocodrilario La Manzanilla y el Municipio de La Huerta, en donde se busca sensibilizar a los estudiantes de secundaria acerca de la importancia de la conservación de estos ecosistemas, que son barreras naturales contra huracanes, brindan protección contra inundaciones, maremotos, mantienen la estabilización de la línea costera y, en general, contribuyen a la mitigación y adaptación ante el cambio climático. Hoy en día, el objetivo es promover la conservación de los ecosistemas tropicales de la costa de Jalisco y del país, con el fin de dar un impulso a la protección efectiva de la zona. Informó Paranoti 13, Karina Santos.